Fragi, buenas tardes. Buenas tardes, Diego, ¿qué tal? Pues muy bien, hoy seguimos quedándonos por aquí por la geografía española, aunque muy prontito vamos a empezar ya a hablar también de destinos en el extranjero. Claro que sí, ya empezamos ya por lo menos a viajar un poquito por Europa o incluso saltar el charco, aunque es Caribe o subir a Estados Unidos, ya mismo. Bueno, hoy nos propones una ruta por Castilla-La Mancha, por tres provincias de Castilla-La Mancha, ¿no? Vamos a Albacete, Guadalajara y Cuenca. Y Cuenca. Bueno, pues para este viaje que nos propones, como medio de transporte, lo mejor, el coche entiendo. Coche o también podemos ir, si vamos a Madrid, por ejemplo, en el AVE, luego podemos coger el Cercanía, que llega el Cercanía a Guadalajara, por ejemplo, perfectamente. Y ya me imagino que de una provincia a otra habrá muy buenas comunicaciones, ¿no? Sí, en autobús normalmente. O sea que las dos alternativas serían o bien AVE de Málaga-Madrid y de Madrid coger un tren de Cercanía a, en este caso, Guadalajara, que es la provincia más cercana, y desde ahí ya salir a las otras dos provincias que os proponemos. Bueno, o si no, en coche, desde aquí, desde Málaga. Bueno, vamos a comenzar por Albacete, ¿no? Albacete, un municipio, bueno, aparte de las navajas, ¿no? Sí, de los cuchillos de Albacete. Muy conocidas. Muy conocidas, ¿verdad? Pero, ¿qué otras cosas podemos visitar en Albacete? Tienen un museo de la cuchillería, ¿eh? Por eso yo decía, tienen un museo de la cuchillería y luego sé que la Catedral de San Juan y la Plaza Mayor tiene también ahí mucha importancia. Pero, ¿qué otras cositas nos ofrece...? Para nosotros un poco, pienso yo, que un poco desconocida lo que es la ciudad de Albacete y sin encambio allí el Albacete le llama un poco el Nueva York de la Mancha. Eso he leído yo, que me ha sorprendido. O sea, que es muy cosmopolita, muy moderna, ¿no? Muy moderna y tiene su... O sea, ahí para salir, para disfrutar de lo que es la ciudad en sí, la verdad que tiene... y es muy cómoda también de visitar. Aparte, al ser una ciudad pequeñita, que tampoco es muy grande, se visita en un par de días, ha visitado la ciudad. Luego estamos viendo también imágenes en sí de la provincia, ¿no? Porque además de la ciudad, pues tenemos también esos pueblecitos y esos parajes naturales que nos ofrece también esta provincia de Albacete. Sí, igual que a la ciudad le llaman el Nueva York de la Mancha, lo que es la provincia tiene también la Suiza manchega, ahí está el nacimiento del río Mundo. La verdad que Albacete, la provincia de Albacete, puede estar perfectamente, pasar unas vacaciones de cuatro o cinco días y la verdad que te llena. Vemos que también hay sus castillos, sus zonas también de ríos, de saltos de agua, para hacer, por ejemplo, deportes al aire libre. O sea, una provincia muy rica también en patrimonio cultural, gastronómico. Gastronómico, por supuesto. Muy importante. Y rural, para esas escapadas idílicas que tiene ahí. Y luego veíamos también esos paisajes característicos de la Mancha con esos molinos, ¿no? Que también describía Cervantes en el Quijote. Y aquí, pues, es raro el paraje que no vemos ahí cercano a un molino. Bueno, pues, de Albacete vamos a irnos a... ¿A dónde nos vamos? ¿A Cuenca? A Cuenca. Cuenca. Tiene muchas cuestas. Sí. Para llegar a lo que es el centro de Cuenca, hace falta tener... Hay que echar buenos pies, ¿no? Hay que echar buenos pies. Guadalajara, sin el cambio, no es todo llano. Pero Cuenca tiene ese encanto. El encanto de las casas colgantes, ese puente que lleva a las casas colgantes y, por supuesto, combina lo que es la ciudad en sí con el patrimonio rural. Las casas colgantes, que también se llaman casas voladas o casas del rey, que también se les conoce como casas del rey. Y tenemos, pues, muchos rinconcitos con encanto, aparte de esa estampa típica de Cuenca y sus casas colgantes, como la Catedral de Cuenca, la Plaza y Torre de la Mangana, la Plaza Mayor de Cuenca, el Puente de San Pablo, que es ese puente que tú hacías referencia, el barrio de San Martín y el barrio del Castillo. Bueno, una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Sí, la parte antigua. La parte antigua declarada patrimonio de la humanidad por lo menos. Luego está la ciudad nueva, que está en la parte baja, y hay una ciudad más cosmopolita. Pues vemos más imágenes de Cuenca y creo que también tenemos imágenes por ahí de la provincia. Aparte de la ciudad también veíamos alguna imagen del resto de la provincia. Y de Cuenca pasamos a Guadalajara, que está más en el norte, más cerca de Madrid. Es una ciudad también un poco conocida para muchos, no sé por qué. No son circuitos que te llaman tanto como te piden un Galicia, o te piden un Asturias, un País Vasco. Quizá no se promociona. No se promociona tanto y deberíamos de promocionarlo un poco más, porque está muy cerquita y la verdad que quien lo visita lo agradece. Además, yo creo que una de las cosas que llama la atención también de estas ciudades y de estas provincias, aparte de que tiene un paisaje atractivo, bonito, que tiene mucha historia, mucha cultura, mucho patrimonio, y luego que la arquitectura no tiene nada que ver, por ejemplo, con la arquitectura que podemos encontrar aquí en el sur. Y hablamos de una tierra que está muy cerca de Andalucía, que en, no sé, tres horas estamos allí ya, quizá, ¿no? Tres horas y media sí te plantan en Guadalajara. Tiene mucha cultura y mucha historia, es lo que tú dices. Y la verdad que te impregna la propia ciudad. O sea, pasear por la ciudad ya estás como removerando un poco a lo que es la Edad Media. Los clientes que se te acercan a tu agencia, Francis, y te preguntan por este tipo de destinos. Hablamos de un perfil de gente que busca ese turismo cultural, hablamos de familia, ¿qué tipo de perfil se interesa por este tipo de viajes? Este tipo de viajes, sobre todo, es como, no un plan B, pero sí un viaje como algo que ya no han hecho. O sea, el primer plato siempre suele ser lo típico, lo que te he comentado antes, Galicia, Asturias, País Vasco, eso es lo primero. Luego, quien ya ha visitado un poco España, pues quiere conocer más España, la España profunda de quien no conoce. Entonces, hacemos este tipo de circuitos. La España, como tú dices, de interior y una España muy desconocida, ¿eh? Sí. Y la tenemos aquí, vivimos aquí, vivimos muy cerca y estando a un paso a veces conocemos más lo de fuera, el extranjero, que provincias que tienen mucho que ofrecer también. Y que a lo mejor turísticamente hablando, no se le da la importancia que deberíamos. Guadalajara también se está convirtiendo un poco en ciudad dormitorio de Madrid. Al estar tan cerca con el cercanía, es muy barato en comparación... Los precios son más... Vivir en Guadalajara, vivir en Madrid es abismal, la diferencia. ¿Y qué tipo de alojamiento nos recomienda? Si vamos a estos destinos, a Cuenca, a Guadalajara... Hay muchas posadas rurales, con encanto. Sí. Hay muchas posadas rurales y la verdad que a nivel monetario es muy barato. La comida, todo lo que, digamos, estar cuatro o cinco días en Guadalajara o hacer un circuito ahí en media pensión, te puede sorprender, porque te puede salir una media de unos 30 o 40 euros por persona y día. Tenemos el Palacio del Infantado, también tenemos la Iglesia de Santiago de Guadalajara, el Convento de la Piedad, la Concatedral de Santa María de Guadalajara y la Capilla de Luis de Lucena, entre otros monumentos, quiero decir, edificios que podemos visitar en Guadalajara. Para estas tres provincias y estas tres ciudades, ¿la ruta más o menos de cuántos días podría ser, Francia? Para hacer las tres ciudades... ¿Una semanita? Este sería lo conveniente, para no dejar nada atrás. Hacer algo de ciudad y hacer algo también en la provincia, hacer un poco de escapada rural. Claro. Oye, pues a mí eso me gusta también, ¿no? Alternar en un mismo viaje un poquito de urbe, de ciudad, con también paisajes más rurales, más rústicos, porque ven las dos caras de una misma provincia, ¿no? Y te refresca un poco el viaje, te es un poquito más ameno. Muy bien. Pues, Francis, yo sé que dentro de dos semanas vuelves al programa y decíamos que ya vamos a ir recuperando también destinos internacionales. Te planteo, ¿te parece bien que hablamos, por ejemplo, de Lisboa, de la capital de Portugal, que ya, de alguna manera... Ya empezamos, poco a poco. Empezamos poco a poco a salir de nuestra frontera y es una capital que yo creo que también tiene mucho que ofrecer, ¿no? Y que también es muy desconocida por muchos españoles. Yo, por ejemplo, he estado en el sur de Portugal, pero Lisboa no lo he visitado. Pues haremos un recorrido por Lisboa. Y creo que tiene, además, vuelos directos desde Málaga, ¿no? Tenemos vuelos directos. Un poco caros, eso sí. Sí, y hay que tener un poco cuidado de no tener una conexión desde Lisboa a otro punto porque suele fallar bastante... Porque hay muchas veces... No son muy puntuales. Son escalas, ¿no? Vuelos con escalas. Claro, puede ir directo a Lisboa, pero, digamos, se vuela con la TAP, que es la compañía portuguesa, que no es Siberia. Y cuando hay un vuelo internacional hay que cógerlo con mucha escala para que no lleve a sorpresa. Oye, antes de despedirte, y como curiosidad, ¿no? Los malagueños ya están reservando de cara, por ejemplo, a las Navidades, a la Semana Santa del año que viene. ¿Qué tipo de viajes están pidiendo, Francis? ¿Se está animando la cosa? Se están pidiendo mucho ya lo que es para fin de año ya los hoteles con fiestas. Cosa que hay hoteles que aún no saben si van a estar abiertos. Con lo cual no podemos ofrecer fiestas de fin de año. Pero hay gente que ya pregunta por fiestas de fin de año en hoteles. En esta época ya se vendía prácticamente, el 50% de las estancias de fin de año ya estarían vendidas en circunstancias normales. Así que la mayoría de los hoteles no saben si van a estar abiertos. Y estamos todavía en un hilo del inserso. Es que todavía nos han hecho las firmitas nuestro gobierno para decir, venga, empezáis el inserso tal día. Está todo... Que eso hace que los hoteles no cierren estos meses, no den menos actividad. Aguantan. Es un... Porque ahora el malagueño, como tú dices, ahora mismo se va de fin de semana. Pero luego de domingo a viernes los hoteles prácticamente vacíos. Claro. Bueno, pues aquí lo iremos contando y ojalá que esto vaya remontando y que... Poco a poco. Poquito a poco. Vayamos cogiendo las maletas y saliendo a descubrir otras ciudades, otros municipios, otros países, otras regiones, porque es muy bueno, ¿verdad? Empaparse de lo de fuera también para también valorar lo que tiene uno dentro. Y aparte la mejor medicina que existe. Eso estoy de acuerdo, ¿eh? Uno de los grandes medicamentos es el viaje. Totalmente. ¿Verdad? Bueno, Francis, muchas gracias y nos vemos dentro de dos semanas. Estupendo, Diego.